Estamos con Guito Zampatti, con Susana Romeo, dos de las voces de Enlazando Tango que se va a presentar en Japó este fin de semana. Bueno, Guito, Susana, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Muy agradecido de invitarlos. Impresionante el espectáculo que están armando. ¿Que ya hay edición, número? En realidad, no tenemos muy bien hecha la cuenta, pero sí desde el 2014 a la fecha lo venimos haciendo y son dos o tres veces por año. Que lo hicieron. ¿Y de qué trata contarnos? ¿De qué trata ese? Justamente, un enlace de coreografías, de tango y voces y además poesías. Tenemos el lujo de tenerlo a Pascual Pina. Y Gabriela Montoro en la dirección también. Es la coreógrafa, es la coreógrafa, la directora del gimnasio Status y va a presentar su cuerpo de baile. En realidad son tres o cuatro grupos que van a bailar, alrededor de unas 20 personas, más o menos en el escenario de Chapó. Ah, ahí estamos. Después tenía el honor de tenerme a mí, ¿viste? Y después de ir a la parte. Institución, señores, institución. Yo estoy de relleno, Claudio. No crees, no crees. Estoy de relleno, ¿no es cierto? No, hablar de tango en Tandil es hablar de Guito Sampano. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. No, la verdad que con la edad que tengo yo no tendría que estar ya. ¿Cuántos años tenés Guito? Decilo. No represento 40, ¿no? Porque estás muy bien. 90 cumplir. 90 años. Qué maravilla. Y salgo de noche. Y duermo de día. Vos sabés que llego de noche. Yo los viernes estuve en Antique. Bueno, y llego, y mi señora cuando llego, está durmiendo, me dice, son hora de venir esta. Entonces le digo, lo puedo decir, ¿no? Sí, sí. Le digo, no, eso es porque te casaste con un artista, le digo. Bueno, y además, ¿quién más, Susana? Bueno, mira, la cosa es así. Aparte de las coreografías, tenemos cantantes como la señora Aurora Verón, que de paso vamos a hacer un saludito. Hoy cumpleaños. ¡Ay, Aurora! La saludábamos hoy temprano, sí, señor. Bueno, y después tenemos Aguito, San Pati cantando, y Horacio Morrone. Sí, y algunas sorpresas. Y el maestro Pantuso. ¡Oh, maestro! Maestro Pantuso que toca. Con el acompañamiento del maestro Pantuso, sí, señor. Porque somos muy compañeros todos, nadie va a hacer rivalidad. Que yo canto mejor que vos, vamos todos compañeros. Yo he visto algunos ensayos y la verdad, fantástico. Mirá, Aurora, un saludo grande a Susana y a Aguito, bueno, a Claudio, Cecilia y a toda la audiencia, Aurora, que está feliz cumpleaños, Aurora. Sí, feliz cumple. ¿Vos cantarían algo así a Capela, un pedacito? Y si lo pedís así. ¿Qué puede ser? Algo cortito así. ¿Algo cortito? ¿Qué puede ser? Bueno, a ver qué puede ser. Aquel que solito volvió al conventillo, echado a los ojos, el funchi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo, bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja nunca más volvió. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¿Higuitos? ¿Yo voy a cantar? No, no sé, por ahí no es hora, por una pista. ¡Mamá, mi hijo! Para que le clausuran el local. ¿Eh? ¿Le parece? Bueno, vamos a hacer un pedazo. A ver, un pedacito, un pedacito chiquito. Eche amigo, no más eche me llene, hasta el bar de la copa de champán, esta noche de farras y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero hogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo, yo me emborracho por ella, y ella, ¿quién sabe qué hará? Y es, que no somos champán, que todo mi dolor, bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Qué lindo zapato! ¡Qué lindo! Bueno. Vamos a recordar que es Cena Show a partir de las 21 horas. Exactamente. Y las entradas. Y que las entradas están ya en venta aquí en el Ecomultimedio, o en el gimnasio Status Pinto 1048. Bien, un placer acompañar acá a Susana Higuito y a mi querida profe Gabriela Montoro y a toda la gente de Enlazando Tango. Soy Aurelia, del grupo de Ladies del Simen Status. ¡Ah, muy bien! Hermosos los arrabaleros, con sentimiento cantan, ¡bravo! Dice, excelente, dos personas estupendas, Susana Higuito, saludos y abrazos. Y a todos los que cantan y a las bailarinas también, ¿eh? Muy bien. Saludo grande para Susana Higuito, Cecilia, y a toda la audiencia, Aurora, bueno, parte de los que han... Gracias, gracias. Grande Susana, con esa voz tanguera inconfundible, sos mi orgullo. Por más éxitos y seguí así cumpliendo sueños, tu hija. ¡Ay, qué lindo! Saludos y éxitos para Susana Romero, de su alumna Mónica Barbero, qué lindo. ¿Cuántos mensajes, eh? Buenas tardes, un besito para... No, este mensaje era para antes, para Claudia, compañera de escuela. Ah, bien. Bueno, un montón de mensajes. Así que entonces recordamos, ¿a dónde? Este sábado. Este viernes. Este viernes. Este viernes. Este viernes. Viernes, a las 21 horas. Bien. En Chapusta, ¿no? Perfecto. Ahí está. Muy bien, cena yo. En Chapo Multiespacio, eh. Con Viva 470. Alvear, alvear. Alvear. Es una cena, perdón, alvear. Alvear 470. ¿Dónde la llamó? Ahí está. No se vayan al resto porque no, en el grande, digamos. Es una cena de lujo, eh. Tenemos entrada, plato principal, postre, así que, bueno. Vayan divinos, pónganse todas las galas. Sí, con todo. ¿Cuándo te vas a poner las galas? No, ahora. Este viernes. Este viernes. Claro. Que vayan divinos. Guito, muchas gracias, Susana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Y a vos te felicito porque te escuché cantar muy bien la otra noche. Ay, ya le pagué. Gracias, Guito. Guito, y yo no lo acompañé en un tubo porque no me daba el tono. Me lo cantó un poquito más arriba del mío, entonces por eso yo no lo acompañé. No, pero cantó muy bien, muy bien. Esto está arreglado, quiero que lo sepan. Susana Romero, Vito Sampatti, parte del elenco de Lasando Tangos, este viernes a las 21 en Yapó, Alvear 470.